Bueno, últimamente me ha dado bastante fuerte por venir aquí y contaros experiencias personales mías propias. Ni siquiera sé cómo voy a titular este vídeo, pero lo que vengo a contaros aquí hoy es lo que tuve que hacer, los pasos que tuve que seguir para que un comprador no me estafase 50 euros. Sí, un comprador, porque no solo los vendedores estafan, muchas veces los compradores intentan echarle mucho morro y intentan estafar a través del programa que vamos a hablar aquí hoy, el programa de protección al comprador que tiene Paypal. Sí, he dicho Paypal, sé que se pronuncia Paypal, pero yo siempre he dicho Paypal y seguiré diciendo Paypal. Bueno, como os digo, pues vengo a contaros los pasos que tuve que seguir para que ese comprador, yo como vendedor vendí un artículo y ese comprador intentó estafarme con este programa de protección al comprador de Paypal. Y como os digo, pues vengo a contaros lo que tuve que hacer, para que os sirva un poco de guía, por si os veis en esa misma situación. Y primero quiero hablar un poco del tema del programa este de protección al comprador de Paypal, que está muy bien, yo siempre lo he utilizado. Yo, por ejemplo, Nebai siempre pago con Paypal, y por poneros un ejemplo, la última vez que tuve que utilizarlo fue con un vendedor. Yo como comprador, pues le compré un videojuego, él tenía fotos del videojuego Nebai, en Ebay, para los bilingües. Tenía un montón de fotos y se veía el disco, y no se veía el disco rayado la foto, pues no sé si lo hizo a propósito, girando el disco un poco, cambiándole el ángulo para que no se viesen los rayonazos. El caso es que cuando llego a mi casa, vi el disco y estaba rayado, además no estaba rayado por una persona. Eran las típicas rayas que son provocadas por una consola, eran rayas circulares bastante profundas. Entonces lo que yo hice cuando vi ese disco todo rayado, que no funcionaba por supuesto, lo primero que hice, y lo que yo os recomiendo que hagáis en caso de que seáis compradores, lo primero siempre es contactar con el vendedor y explicarle el caso. Yo contacté con el vendedor y se lo dije, le mandé una foto, digo yo, mira cómo me llegó el disco, y en las fotos, se lo comenté, en las fotos que tú tienes del artículo, que las puedes revisar, no se ven los rayonazos. Bueno, pues el tío con toda su jeta me dijo, no te preocupes que te voy a reembolsar dos euros, y con esos dos euros puedes ir a una tienda a que te pulan el disco. Y yo le dije, mira, sí, ahora mismo con los dos euros que me vas a reembolsar, me voy al Carrefour y que me pulan el disco. Le expliqué que donde yo vivía no había ninguna tienda que se dedicase a esas cosas. Yo puedo pulir el disco en mi casa, esto no se lo comenté, pero yo tengo una Dremel. Pero vamos, yo para pulir un disco, pulo un disco, si yo compro un disco rayado, pues lo pulo yo, que es un coñazo, y más si tiene rayones profundos, es un coñazo, pero yo por dos euros no pulo un disco. Y mucho menos, pues un disco que yo supuestamente he comprado en buen estado. Entonces ahí cogí y reclamé por Paypal. Y cuando tú abres una reclamación por Paypal, digamos que el proceso es que tú primero explicas lo que ha pasado. Explicas a Paypal lo que ha pasado, lo escribes, eso que escribes llega al vendedor, y el vendedor tiene unos días para responder. Si no responden esos días, Paypal te da a ti la razón y te reembolsa el dinero. El vendedor respondió, al abrir yo el caso por Paypal, el vendedor respondió, y en vez de decir, te voy a reembolsar los dos euros, como me había comentado, pues dijo, oye, mira, te reembolso la mitad del juego, la mitad de lo que has pagado, y todos contentos, ¿no? Yo acepté. Ahí si aceptas, pues se cierra el caso, el vendedor te tiene que reembolsar esa cantidad que te ha dicho, ¿no? Se cierra el caso y santas pascuas. Si no aceptas eso, puedes elevar la disputa para que Paypal tome la decisión. Tome la decisión que tiene que tomar, y normalmente se suelen inclinar a favor del comprador. Por eso os he dicho al principio que hay compradores que se aprovechan de esta política, ¿no? De esta protección del comprador. Y por poneros otro ejemplo que me pasó hace más de 10 años, ¿vale? Yo vendí un adaptador de Super Nintendo, un adaptador para jugar a juegos americanos en una consola PAL. Lo vendí con tres juegos de lucha americanos, creo que por unos 40 euros, ¿no? Yo lo vendí en eBay y me pagaron con Paypal. ¿Qué pasa? Que normalmente en eBay la gente no suele contactar contigo o con el vendedor, a no ser que tengan algún problema, ¿no? La gente compra, recibe lo que ha comprado, muchas veces ni te votan, ¿no? Y es normal, simplemente compran y ya está. Esta persona a la que yo, la que me compró este adaptador con los tres juegos de lucha, ¿no? De Super Nintendo. Esta persona, yo sé que me mandó algún mensaje y noté que era una persona como muy amable, ¿no? No sé por qué me mandó un mensaje antes de recibir el artículo. No sé por qué hablamos, pero yo me comuniqué con él porque él se comunicó conmigo. Y me llamó la atención eso, que era una persona muy amable, pero bueno, no le di más importancia. ¿Qué pasa? Que cuando recibió el artículo, días después me mandó un mensaje, ¿no? Elevó, hizo una disputa en Paypal. Y me mandó un mensaje, como os digo, tú escribes en Paypal los motivos, y llega el vendedor, que en mi caso era yo, ¿no? Y lo que puso el chico es que él había cogido el adaptador que yo le había vendido, lo había conectado a la Super Nintendo, había puesto los juegos, y supuestamente ese adaptador le quemó la Super Nintendo, literalmente. Yo no soy técnico de nada, yo no sé hasta qué punto un adaptador puede joder una videoconsola, no lo sé, a lo mejor puede pasar, a lo mejor no puede pasar, a lo mejor fue casualidad, o a lo mejor el tío simplemente estaba mintiendo, ¿no? Mintiendo, pues básicamente para que ese adaptador le saliese gratis, como pagó con Paypal, pues él hizo una disputa en Paypal, y yo directamente no hice que le base la disputa, yo acepté, y le devolví el dinero, básicamente, le reembolsé el dinero, pero siempre me quedará en la cabeza esa duda de saber si realmente me estaba diciendo la verdad, si se le había quemado la Super Nintendo, yo ese adaptador era mío, y a mí nunca me dio problemas, y siempre he usado ese tipo de adaptadores, y nunca me han quemado una videoconsola, pero bueno, yo le devolví el dinero, eran 40 euros, aún así me dijo que iba a denunciarme, que me iba a poner una denuncia, yo no sé si fue a ponerme la denuncia, a mí nunca me llegó nada, pero como os digo, pues siempre me quedará la duda de si realmente ese comprador fue legal, realmente se le quemó la Super Nintendo, o simplemente me estaba tomando el pelo para que el adaptador le saliese gratis, como digo, hay mucha gente así, lo que os vengo a contar, lo que os decía al principio, lo que tuve que hacer, que en ese caso yo simplemente acepté, en aquella época, me dedicaba bastante, ya os lo he comentado en otro vídeo, yo solía vender, sobre todo videojuegos que yo tenía, que me sobraban, que tenía repetidos, o que quería deshacerme de ellos, por H o por B, ya os lo he comentado en un anterior vídeo, entonces en esa época no me comí la cabeza, le devolví el dinero, eran 40 euros, y ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Que años más tarde, muchos años más tarde, yo creo que hace unos 3 años más o menos, yo vendo artesanía por internet, ¿no? Y a un chico nevay, a una persona, pues me compró un artículo personalizado, un artículo personalizado que llevaba su nombre y el de su pareja, ¿no? Supuestamente, yo hice el artículo, yo tengo, digamos, un plazo de entrega, ¿no? Hice el artículo, se lo envié, él lo recibió, no me comuniqué en ningún momento con esta persona, no me mandó ningún mensaje, nada más que para decirme los nombres que quería poner, simplemente cuando me compró el artículo, me mandó un mensaje, quiero estos nombres, ¿no? Hasta aquí todo correcto, ¿no? Yo hice el artículo, se lo envié, él lo recibió, y me mandó un mensaje diciéndome que el artículo, dos cosas, que le había llegado roto, y la otra cosa era que le había llegado tarde, que él lo necesitaba, que era para un cumpleaños, y ya había pasado el cumpleaños. Yo le dije, mira, no me dijiste en ningún momento que necesitabas el artículo para X fecha, yo tengo unos plazos de entrega, pero siempre, si una persona me dice, oye, lo necesito antes del día X, y si yo puedo, si está en mi mano, siempre se lo comento, oye, pues sí, lo vas a recibir antes del día X, oye, mira, por lo que sea, no lo vas a recibir el día X, porque no me da tiempo a hacerlo, o porque no puedo hacerlo en ese tiempo, por lo que sea, si quieres lo cancelamos, por supuesto, yo nunca, siempre he sido un vendedor muy flexible en ese caso, ¿no? Pero como digo, me dijo dos cosas, eso del cumpleaños, que no había llegado a tiempo, y también me dijo que el artículo le había llegado roto, yo le dije, no hay ningún problema, porque te envío otro, pero mándame una foto del artículo roto, porque por lo menos yo puedo poner una reclamación a correos, o a la empresa de transporte que use, para que me devuelvan algo de dinero. ¿Qué pasa? Que como el tío me estaba tomando el pelo, no le había llegado roto, porque si le llega a llegar roto, me hubiese mandado una foto, ¿no? Desde el teléfono, esto fue hace tres años, esto no fue hace 15 años ni 20 años, ¿no? Directamente el tío abrió una reclamación en eBay, en Paypal, perdón, con la protección del comprador, alegando que el artículo le había llegado roto. Ahí ya no decía nada de la fecha, decía que el artículo le había llegado roto. Yo contesté, por supuesto, y escribí y puse que mandase una foto, ¿no? Una prueba de que el artículo le había llegado roto, y como no llegábamos a un acuerdo, pues se elevó la disputa, y Paypal es cuando entra y toma una decisión, y la decisión que tomó Paypal, lógicamente, no fue devolverle el dinero, la decisión que tomó Paypal fue, le devuelves el artículo, él a mí, y cuando él lo reciba, pues se te devuelve el dinero. Lo lógico y normal en estos casos, que como digo, yo le hubiese mandado, una de mis soluciones era mandarle otra vez el artículo, pero yo quería que me mandase una foto del artículo roto, para poder reclamar a correos. Como digo, pues Paypal al final tomó esa decisión, de que el comprador me devolviese a mí el artículo, y yo le devolviese el dinero. Y a partir de aquí, pues el siguiente paso, como os digo, es que el tío me enviase a mí el paquete con lo que me compró, aunque fuese roto, y poner el número de seguimiento en Paypal, en el centro de resoluciones, para demostrar que me había enviado el paquete. ¿Qué pasa? Que yo a los tres o cuatro días recibí un paquete, efectivamente, cogí el paquete, abrí el paquete, y lo que había dentro del paquete, no era lo que yo le mandé. Como os digo, yo le envié, pues, una pieza de artesanía personalizada, con el nombre suyo y el de su pareja, me imagino. Y lo que me mandó el tío, que no lo he cogido, se me ha olvidado, pero bueno, el tío me mandó un mando de Playstation 3, un mando de Playstation 3, de estos de marca blanca, que compras en el chino por cinco euros, que además traía Nigga, creo que tengo alguna foto, o le sacaré alguna foto para enseñároslo, porque además me hizo bastante gracia, que además es un mando que funcionaba, que yo estuve jugando incluso con él, probándolo, me duró muy poco, al poco tiempo dejó de funcionar, pero como os digo, el tío mandó el paquete con el número de seguimiento, y metí un mando de Playstation 3, que yo lo pesé con el paquete, y más o menos pesaba lo que, el paquete que yo le había mandado inicialmente, más o menos era de un peso similar, por eso me mandó el mando de Playstation 3, edición Nigga, lógicamente aquí yo me puse de muy mal humor, aunque ahora me estoy riendo, me puse de muy mal humor, porque él había metido el seguimiento en Paypal, yo me metí en Paypal, y ya ponía que lo había recibido yo, entonces el siguiente paso, es que Paypal tenía retenido ese dinero, ese dinero que era mío, esos 50 euros, los tenía retenidos, y se los iba a devolver a este cabrón, así que lo que hice, pues fue coger el teléfono, y llamar a Paypal, y explicarle la situación, y contarles lo que había pasado, toda la verdad, ¿qué me dijo Paypal? Me dijo el agente que me atendió, me dijo que tenía que coger el paquete, con la etiqueta, con el seguimiento, con los datos, la etiqueta cuando vas a correos, para que se viese, que el envío me lo había hecho y todo, con el mando y con toda la parafernalia, y que fuese a la policía, que me correspondía, que era la que estaba más cerca de mi localidad, y que le pusiese una denuncia, explicando todo el caso, y luego con esa denuncia, escanearla, y adjuntarla, al hacer esto, al llamar a Paypal, Paypal paró el tema otra vez, en vez de darle la razón a él, aunque yo recibí el paquete, paró el tema otra vez, entonces, pues yo tuve que coger, y tirarme literalmente, toda la tarde en la comisaría, poner una denuncia a este chico, que era un chico, como os digo, yo tenía sus datos, por supuesto, porque fue el que me lo compró, llevé el paquete, expliqué la movida en comisaría, que yo creo que fliparon un poco, porque al final, yo le puse una denuncia, simplemente para eso, para no perder esos 50 euros, y no principalmente por los 50 euros, sino porque me daba mucha rabia, que esa persona se saliese con la suya, estuve toda la tarde en la comisaría, tramité la denuncia, llegué a casa, escaneé la denuncia, subí la denuncia a Paypal, pasaron unos días, y Paypal me dio la razón a mí, y ese dinero que había retenido, pues al final no se lo devolvió al comprador, sino que era mi dinero, y me quedé con mi dinero, de la venta que yo realicé, y así es como pude solucionar este tema, y como pude evitar, que ese tío me estafase literalmente, 50 euros, el tío se puso de muy mal humor, cuando se enteró, cuando le llegó el email, viendo que Paypal me daba la razón, y que no le devolvía el dinero, me mandó un mensaje por eBay, amenazándome, diciéndome que esto no se iba a quedar así, pero bueno, al final no pasó nada, la denuncia que yo puse, no llegó a ningún lado, yo creo que ese archivo, por si os lo preguntáis, yo nunca recibí ninguna carta, ni del juzgado, ni confirmándome la denuncia que yo había puesto, porque esa denuncia, cuando tú la pones en la policía, supuestamente la policía, que fue la policía nacional, tiene que llevarla al juzgado, o no, yo no sé si la llevaron al juzgado, yo expliqué ahí, fui transparente, fui claro con ellos, sobre todo para agilizarlo todo, y les dije que simplemente necesitaba la denuncia, para que no me estafasen, entonces yo no sé si al final la policía, cogió la denuncia, la tiró a la papelera y fuera, porque yo fui por delante, diciéndoles la verdad, y les dije que esa denuncia, era para lo que era, para evitar que me estafasen, esos 50 euros, así que nada, pues esta es la historia, y para finalizar, quiero añadir, que yo no sé lo que hubiese pasado, si el comprador, coge y hace lo mismo que yo, imaginaos que el comprador, coge y después de ver todo este movimiento, llama a Paypal, y hace lo mismo, va y me pone una denuncia a mí, entonces ahí, por si os lo preguntáis, yo no tengo ni idea de lo que pasaría, pero haciendo esto, que fue lo que me dijo un agente en Paypal, pude solucionar el tema, y pude evitar, como digo, que me estafasen 50 euros, como os he dicho al principio, que tampoco me he explayado mucho al principio, hablando de la protección del comprador de Paypal, está muy bien, yo compro siempre con muchísima seguridad, en eBay, sabiendo que tengo la protección de Paypal, pero también soy consciente, de que hay muchos compradores, que como digo, a mí me ha pasado, como os he dicho, con el adaptador de Super Nintendo, no tengo ni idea, si realmente el tío me estaba diciendo la verdad, pero con este Getas, sí que sé que me estaba mintiendo, que me estaba intentando estafar, porque no se tomó la molestia, primero, no se tomó la molestia, de sacar una maldita foto, para enseñarme, que efectivamente le había llegado roto, y segundo, tampoco se tomó la molestia, de enviarme realmente, lo que me había comprado, me envió un mando de Playstation 3 de los chinos, simplemente una triquiñuela, para intentar, como digo, estafarme, como digo, la protección del comprador, está muy bien, porque hay vendedores, que tienen muchísima jeta, y es una forma, yo la he utilizado mucho, y siempre he comprado con muchísima seguridad, gracias a ella, y os recomiendo, que si fuera de Buy, compráis, por ejemplo, un Wallapop, hay vendedores, que aceptan Paypal, pero te dicen, no, Paypal amigo, si pagáis con Paypal amigo, no tenéis la protección del comprador, cuando os encontréis, con un vendedor, que os diga, Paypal amigo, decidle, por qué, por la comisión, si, es que si no, me cobran una comisión, vale, que te voy a pagar, 30 euros, cuánto es la comisión, vamos a calcularla, vale, la comisión de 30 euros, son, 3 euros, pues no te voy a pagar 30 euros, te voy a pagar 33, ya tienes esa comisión cubierta, os, os aconsejo que hagáis esto, para tener esa protección del comprador, pero si sois vendedores, también tened en cuenta, que el tema de la protección del comprador, muchas veces, tira a favor del comprador, y como no os mováis, como hice yo, pues os pueden estafar, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os hayan servido, que os haya entretenido, como os digo siempre al final del vídeo, suscribirse, que es gratis, y podéis dejarme en los comentarios, si os ha pasado algo, con este tema, del tema de la protección, del comprador de Paypal, y nos vemos en el siguiente vídeo.